Hola amigas de Supermujeres, mi nombre es María Paula Falla de Amaru Fulares Portabebés. Hoy les vamos a mostrar cuatro distintos tipos de cargadores para practicar el porteo con sus bebés. Nuestro primer cargador es un fular elástico, este está elaborado de algodón y permite cierta elasticidad para poder acomodar al bebé. Tenemos que encontrar el centro del cargador que está identificado por la marquilla. Cruzamos la tela por la espalda asegurándonos de que quede estirada y que no se nos vaya a doblar. Una vez hemos cruzado por la espalda entonces juntamos las tiras y las pasamos debajo de nuestra primera capa de tela. Y aquí nuevamente volvemos a cruzar las dos telas por delante, lo pasamos hacia atrás y ajustamos con un nudo para finalizar este amarre. El fular tiene una medida de 5 metros de largo lo que permite que sea una sola talla y que se pueda ajustar a distintos tamaños de la persona que está porteando. Luego vamos a acomodar a nuestro bebé, entonces tenemos que asegurarnos siempre en que la posición que vamos a ver ahora se asegure para el bebé. Se llama la posición ranita que es la posición ergonómica más recomendada para el bebé. Esto consiste en que la tela quede de corva a corva, es decir, detrás de la rodilla pasaría la primera parte de la tela y debe estirarse por toda la espalda hasta la corva de la otra piernita. Y con la tela que está debajo hacemos el ajuste final que nos va a hacer el refuerzo a nuestro bebé. Aquí podemos si queremos tapar los piecitos del bebé o si queremos dejarlos por fuera y en caso tal puedes poner su cabecita, hacerle el refuerzo con la otra tira de tela. Esta es una bandolera, es un portabebé que se usa en un solo hombro, está fabricada en algodón 100%, es una tela africana que se utiliza para portear a los bebés. Está fabricada también con unas argollas homologadas que son importantes porque están diseñadas especialmente para este tipo de portabebés que no tienen soldadura y que no producen ningún efecto contraproducente en el cuerpo del bebé ni de la mamá. Este cargador entonces se usa para tiempos no muy prolongados puesto que el peso está repartido en un solo hombro. Entonces la manera de usarlo es ajustando primero el hombro que se quiere soportar el peso, se atraviesan las telas por las dos argollas en conjunto, se vuelve a pasar la tela por una de las argollas que es donde se da la tensión para soportar el peso. Entonces para esto en este cargador lo que hacemos es hacer una buena sillita con la tela completa. Y estirando el resto de la tela hasta su espalda o para bebés que no sostienen aún su cabecita entonces subimos la tela hasta las orejitas más o menos. Y para asegurarnos de que la tela quede tensionada y soporte todo el peso de nuestro bebé, jalamos la tela desde el lado donde están las argollas. Para mayor comodidad también es importante que la tela que va en el hombro se ajuste al tamaño de nuestro hombro y que las argollas estén también aseguradas en la parte de arriba del cuerpo de la mamá. Gracias.